Hola, amantes de la naturaleza y curiosos del reino animal. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de uno de los anfibios más conocidos y, a menudo, incomprendidos de nuestro planeta, el sapo. Así que ponte cómodo y prepárate para saltar de sorpresa en sorpresa mientras descubrimos juntos todos sobre estos fascinantes y a veces pegajosos compañeros de jardín. Imagínate un reino antiguo, donde los dinosaurios aún caminaban sobre la tierra y los primeros anfibios comenzaban a explorar el mundo fuera del agua. Entre esos pioneros de la vida terrestre, estaban los ancestros de nuestros sapos modernos. Estos anfibios han estado croando en nuestro planeta desde hace más de 200 millones de años, adaptándose y evolucionando para sobrevivir a los cambios y a las extinciones masivas. Eso sí que es tener una historia familiar impresionante. Los sapos son conocidos por su dieta oportunista y no son nada quisquillosos a la hora de cenar. Si se mueve y cabe en su boca, es comida. Su menú incluye insectos, arañas, lombrices de tierra y prácticamente cualquier bicho pequeño que puedan atrapar con sus rápidas y pegajosas lenguas. Y aquí viene lo divertido. Algunos sapos tienen una técnica de caza tan sigilosa y precisa que podrían darle lecciones a los mejores ninjas. Se quedan inmóviles, camuflados entre las hojas y la tierra, esperando el momento perfecto para lanzar su lengua a la velocidad del rayo y sas, cena servida. Pero, ¿dónde viven estos maestros del disfraz? Bueno, los sapos son verdaderos trotamundos de la naturaleza. Los encontrarás en bosques, praderas, desiertos e incluso en jardines suburbanos. Son bastante adaptables y pueden hacer de casi cualquier lugar su hogar, siempre y cuando haya suficiente humedad y un buen suministro de alimentos. Eso sí, no son muy amigos de la natación, a diferencia de sus primos, las ranas. Prefieren la tierra firme o un chapuzón ocasional para mantener la piel húmeda y respirar a través de ella, porque sí, también respiran por la piel. Ahora, la vida de un sapo no es solo comer y saltar felizmente. Tienen que estar siempre atentos a los depredadores que les encantaría convertirlos en un aperitivo. Entre los enemigos naturales de los sapos, encontramos serpientes, aves rapaces, mapaches, y hasta otros anfibios más grandes. Pero no te preocupes por nuestros amigos los sapos, ellos tienen sus trucos. Muchos sapos tienen glándulas que producen sustancias tóxicas, que hacen que saborearlo sea una experiencia muy desagradable para los depredadores. Algunos son tan tóxicos que pueden ser mortales. Así que la próxima vez que veas un sapo, recuerda, es mejor admirarlo que probarlo. La relación entre los sapos y los humanos es tan antigua como la historia misma. En algunas culturas, se les ha venerado como símbolos de la suerte, la transformación y la fertilidad. En otras, han sido víctimas de mala fama, asociados con brujas y venenos. Pero la verdad es que los sapos son unos excelentes compañeros de jardín, ya que se alimentan de plagas que podrían dañar nuestras plantas. Además, su presencia es un buen indicador de la salud ambiental de un área. Sin embargo, no todo es un cuento de hadas en la relación sapo-humano. La destrucción de hábitats, la contaminación y las enfermedades han llevado a muchas especies de sapos al borde de la extinción. La quitridiumicosis, una enfermedad causada por un hongo, ha diezmado poblaciones enteras de anfibios en todo el mundo. Y aquí es donde entra nuestro papel como protectores de la naturaleza. Podemos ayudar a los sapos creando jardines amigables para anfibios, evitando el uso de pesticidas y apoyando la conservación de su hábitat natural. Así que la próxima vez que escuches un coro de croire en la noche o veas un sapo saltando en tu jardín, recuerda que estás frente a un superviviente milenario, un maestro del camuflaje y un guardián del jardín. Los sapos no solo son criaturas fascinantes, sino que también juegan un papel crucial en el equilibrio de nuestros ecosistemas. Y así, amigos, hemos dado un gran salto en el conocimiento de estos anfibios extraordinarios. Desde sus orígenes ancestrales hasta su papel en la salud de nuestro planeta, los sapos son mucho más que simples personajes de cuentos de hadas o malentendidos mitos. Son una pieza vital en el gran rompecabezas de la vida en la tierra. Así que la próxima vez que un sapo cruce tu camino, dale las gracias por todo lo que hace por nuestro mundo. Hasta la próxima aventura en el reino animal.